El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronosticó que continuarán las precipitaciones en algunos departamentos del territorio nacional. La onda tropical que sigue circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y la riqueza ha aumentado ya a un huracán categoría número 3 con velocidades de 105 a 130 nudos. Para el día 5 de septiembre, las corrientes de Hermosón siguen bajando hacia el sur, propiamente sobre la zona de Panamá y la parte de la frontera sur de Costa Rica. Al mismo tiempo, este sistema de baja presión sigue acercándose hacia el Caribe de Centroamérica, principalmente entre Panamá y Costa Rica de Nicaragua, para próximamente las 24 a 48 horas. Y al mismo tiempo, este sistema de baja presión sigue circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua. El huracán Larry sigue aumentando sus velocidades, que están con vientos sostenidos de 120 a 145 nudos con mareas que pueden estar hasta de 42 pies. Otro sistema de onda tropical sigue avanzando también desde el Atlántico hacia la Santía Menor. Este es el comportamiento de las posibilidades de precipitaciones. Para Nicaragua, tenemos a las 12 del mediodía posibilidades de lluvia ligera a moderada. Al mismo tiempo, para las 2 de la tarde, tenemos siempre posibilidades de lluvia en casi la mayoría del territorio, exceptuando el Gran Lago. Y para las 6, 4 de la tarde, mantenemos también posibilidades de mayor cantidad de lluvia en la mayoría del territorio. Ya para las horas del atardecer, mantenemos siempre posibilidades de lluvia que estarán disipándose a partir de las 7 a 8 de la noche en adelante en nuestro territorio. De igual forma, Agustín Moreira de Ofena dio a conocer el comportamiento de las temperaturas para el día de mañana al amanecer, los cuales estarán a unos grados más altos en comparación con el día de hoy. Luis Acenteno, Noticias 12.